Las imágenes que han hecho estos muchachos, gente, mi amigo Miguel, que se ganó con tantos años, con tanto esfuerzo. Vamos a hacer unas imágenes en la pantalla de video por parte de toda la comisión y por parte de la AED, gracias por prestarse para esta gran imagen. A la cuenta de tres hacemos la una, hacemos la dos, hacemos la tres. Imágenes en pantalla. 2019, 18 de noviembre del 2019, dabas las gracias a todo tu público por ser parte de 29 años. En aquel entonces de sonido samurai, sin embargo nunca imaginaríamos que sería la última vez que festejaría su aniversario. Miguel Martínez. Una de las personas más exitosas de todo Puebla, que inició su historia el 18 de noviembre de 1990, en la 3 de mayo, San Baltasar, Campeche. ¿Quién será? ¿Quién será? Lugar que te vio nacer, crecer y convertirte en todo un ícono, en el ambiente sonidero. Siempre fuiste por más hasta que por el grandioso trabajo que hacías llegaste al Estado de México, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Veracruz, Tlaxcala, Oaxaca, Guanajuato, San Luis Procesivo, y conquistar toda la Unión Americana. Tu música, tu audio tan inigualable, tu carisma, tu enorme dedicación a cada evento hizo que te convirtieras en el sonido número uno. Siempre con la frente en alto, demostrando que no le tenías miedo a nadie ni a nadie. En más de un evento hiciste sembrar el jefe, 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 dejando en claro quién era el más cabrón. Ese mejor padre, el diablo, hasta se me enchina la piel, compadre. El más sabroso. El destino no es jugo sucio, y hoy, hoy no estás aquí con nosotros, hoy tendrías que estar aquí diciendo, Toluca es mío. Y ahorita van a ver por qué estos looks es mío. ¿Estás sabroso? Yes, 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 yes. Ah, no se me enchina la piel. Yes, yes, yes. Callando bocas, poniendo a bailar a tu banda seguidora, mandando saludos, tocando esas grabaciones con el sabor que tú solo sabías darle a la música. Este tema estaba sonando cuando saliera Sonido Samurai hace 25 años, ya llovió. Este era el tema que estaba de moda en ese momento, que se bailaba en la pista del amor, que se bailaba en la pista Don Juan López Mateos, que se bailaba allá en la 20 de noviembre en el Cuatro Lunas. Este era la gente de Xanonetra, San José, San Antonio, Zaragoza, La Margarita, toda la banda que bailaba, al compase. Se cumplen 31 años del sonido que a miles nos hizo feliz por tantos años, y que llevaremos bien tatuados dentro del corazón, por alegrarnos en nuestros días tristes. Por sacarnos una sonrisa cuando teníamos una pena por dentro, por esas amistades que en tus bailes conocimos, por eso y más. Muchas gracias Miguel Martínez, gracias Sonido Samurai, feliz 31 aniversario, al sonido de mis amores. El sonido de mis amores. ¿Y dónde están los aplausos para Miguel Martínez? Feliz 31 años, Miguelón. Aquí está tu gente, aquí está tu público que te ganas, es con mucho cariño de Toluquita la Bella. Vamos a hacer una canción, y vamos a poner acá mi compadre Luba, pase para acá Luba, por favor, porque tienes una gran parte importante de ese gran sonido. Donde veíamos a Miguel, siempre veías a Luba, al lado derecho. Y bueno, pues el día de hoy vamos a chingarnos una gran canción de Luba, como si estuvieras con Miguel, que es muy difícil, es muy difícil estar en una cabina diferente. Pero vamos a chingar el audio, vamos a ponerle play, papá, o si es esa. Sí, eh, sí, sí, sí. Vamos a tocar ese tema, un poquito en el estilo de Miguel. El tema se llama a los voltosos, se lo vamos a Icar, a todos los A-E-B, para que la suerte miguelo vivo en Luba. Oye, en la cabina de controles, el Luba, de Simulay, de Samulay, vámonos. Toma la familia Martínez, con todo mi cariño y todo mi respeto. Miguel Martínez, que ha empezado la bandera más sabrosa, y se vaya hasta el cielo, sonido Samulay. Toma, vamos a verlo. Toma, dale Chacala. Toma, dale Chacala. Pequeños solideros del Chico. Toma la superenda, ya. El cabrón de Ulises. Mira nada más, que bonita foto. A los primores de selección en Samulay de Saluca, la superenda, ya. Para todos, me invito, se me digan Martínez. Que es, el puertoroso, que sabroso hubo. Todos los acuerdos negros, Sacala, es el comandante noche. Para todos, me invito, se me digan Martínez.